Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alguien nos está viendo en noche ahorita, alguien nos está viendo en tarde, alguien nos está viendo en mañana. Como les digo mi gente, sumamente feliz de compartir con ustedes otra vez. La verdad, les voy a ser sincero, hemos estado sumamente ocupados en muchas cosas. Nuestro productor del programa va a la escuela, muchas cosas hay que formarnos con el tiempo y todo. Pero algo si les digo, que venimos con ya seis palos. Ya con este palo que vamos a hacer ahorita, vienen cinco más. Bueno mi gente, les quiero decir que estoy sumamente feliz. Y hoy vamos a estar reaccionando otra vez a un tema que sacaron KCB y Soul Music, ustedes saben quiénes son ellas. Si no vieron la reacción video que hice el otro día, el otro día, vayan a verlo, estaba cabrón, vayan a verlo. Rompió el tema y ahora vinieron con otro, ahora que están en el premio. Y provocativa, esta noche la noche me obliga, a cumplir todo lo que tú me pidas, soy soltera pero abuso la vida y que nadie me diga. ¿Qué hora es esta nueva hora? Tengo en sorpresa con una de las chicas, una sorpresa viene por ahí. Pero que más le puedo decir a ustedes, que se suscriban, que ya veo que hay nuevos aquí en el canal. Si eres nuevo, suscríbanse, dale like, compártelo para que el canal siga creciendo. Siempre digo que ustedes son una familia para mí, yo no hice esto solo, yo no podía hacer esto solo sin ustedes. Así que sin ustedes es imposible que yo subiera un video, porque si yo subo videos es para ustedes. Porque yo veo que, there's some people that, you know, they watch and they don't f*** the f*** about me. They don't f*** about what, you know, what I do. They're just being nosy. And then there's some of you that actually do care and that come here to, like, you know what I'm saying, to enjoy and to show some, to show some love. And then there's just some where, oh, I'm just bored. Like, I'll just, I just want to watch something and it's all right. And either way, the haters, you know, like, you guys keep coming back. I want you guys to keep coming back. Believe me, it does help. Bueno, mi gente, vamos a estar reaccionando al video. Este video se llama, es la mía. Urba Music King, la compañía. Me siento tranquila. Un mal pasado. Mr. Urba King. La verdad, yo creo que Mr. Urba es el manejador de las chicas. Y si él ve esto, le quiero dar un mensaje a él. Está haciendo un trabajo sumamente importante con esta chica. Un fenomenal. En la entrevista que yo tuve con JCB, ella me dijo que, o una entrevista que ella tenía con, con, allá en la República Dominicana. Ella dijo que ella ha estado, a, a, Urba King, o Mr. Urba, a, um, confío en ella. Y, digo que los temas que han sacado, sumamente cabrones. Te lo digo. No, no lo digo por, por ser lambón ni nada, pero, les digo, Mr. Urba está haciendo un gran trabajo con esta chica. Síguela metiendo, síguela metiendo. ¡Es la mía! Ando, 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 al celular me están deseando, deseando, tiene ahí provocativa, esta noche la noche me obliga, a cumplir todo lo que tú me pidas, soy soltera pero vos solo... JCB tiene una voz, espérate, espérate. La verdad, esto apenas pensó y ya rompió, ya un paro, ya un paro. JCB tiene unos amigos. ¿Están? 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 Que... Es como... Wow, es, es como escuchar, escuchar, Una artista, una artista de ahorita, de la nueva, como Nati, o como Becky G, o como Nicki Nicole, o como Cassie, es como que, wow, es como su voz, su voz, pegan en cualquier, como yo lo dije, pegan en cualquier artista, puede, suena bien un reggaetón, suena bien, puede sonar bien en un trap, un trap, en una bachata, todo lo que, lo que se aponga, ella misma, ella lo puede romper, porque su voz, se parece, se puede parecer a todos, todos los géneros, y puede ser, puede sonar bien, con una balada, una salsa, lo puede ser, Y yo no sé si están, ahorita, J.C. Ray y Soul Music, están haciendo muchos temas de duos, y la verdad, cuando ellas dos se juntan, Ya no vivo por ti, me siento tranquila, 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 yo no corro por ti, yo no sé cómo decirlo muy bien en español, pero es como una melodía, es como una melodía, que, 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 que pega bien duro, porque, y tú te puedes imaginar, que va a estar dura, porque tú sabes, que ya va a estar dura, ¿me entiendes?, que, ya va a sonar cabrón, No hay, no hay palabras para inscribirlo, La deña del flow, Dímelo Mr. Urban, Venezuela y Puerto Rico, Nos fuimos de doble, Y tú lo oyes, De la rita pa'l mundo, No, 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 Que palabreo, la, Soul Music, A mí me gusta cuando, Cuando, cuando ella chantea los versos, porque, Tiene un palabreo bien cabrón, Eso, eso, eso miro yo, Que, Que, Ella teniendo la edad que tiene, Le mete, como que, Suena bien cabrón, ¿me entiendes?, Te lo digo ahorita, Y no estoy bromeando, Como yo lo digo, Yo no estoy jugando, No estoy hablando mierda aquí, Si ellas dos, Siguen, Siguen metiendo como están ahorita, Con la disciplina que ellos tienen ahorita, Y con ese, Y con ese ánimo, Que le meten a la música, Con el amor, El respeto, Te lo juro, Van a llegar, Van a pegar, Esta chica, Le falta, Le falta poco, Para que la gente, La siga reconociendo, Como esta chica, Tiene el talento, Y, Te lo juro, Es como, Como yo te dije, Como yo te dije, También es del manejo, Pero yo creo que, La verdad, Es más que, Tienen la disciplina, Tienen el amor, Y, Y le meten tiempo, A los temas, Y por eso suelen tan cabrón, Yo, Yo, Yo lo dije, Y hay artistas que, Que graban cualquier cosa, Y lo zumban, Y, Y tal vez, El palabreo que usan, No, Significa ellos mismos, Pero, No están conectando con el público, Aquí, Aquí, Están conectando con el público, Porque están hablando de, De, Puede ser una relación, Puede ser algo de chica, ¿Me entiendes? Algo de ella, Pero que se pueden, Que se pueden relacionar, Otras chicas, So, Como se pueden, Identificar, Otras, Otras personas, Por eso, Suena tan cabrón, Yo lo escucho ahorita, Suena tan cabrón, Porque, Tú puedes pensar, En otras, En otras personas, Y le doy, Mira, Esta canción es para otra, Esta persona, Y por eso es tan cabrón, Que, Que ellos lo hicieron, Y, Yo creo que ahorita, Están JCB, JCB, La hora que yo subí de esto, Va a ser, Muy tarde, Pero estaba en un premio, En Medellín, En Medellín, Colombia, Están en un premio ahorita, Y, Estaba nominada, Yo creo que van a cantar, Ya no te quiero, Allá, El tema que, Que sacaron, Hace un mes, Si puedo dar un consejo, Es que, JCB, Y, Y, Soul Music, Sigue le metiendo, Sigue le metiendo, Porque, Están haciendo, Un trabajo, Tan, Tan, Tan cabrón, Están haciendo un trabajo, Tan grande, Y, No se puede describir, Cómo lo están haciendo, Y, Bueno, Mi gente, Eso, Es mi reacción, A JCB, Y Soul Music, Espero que, Les haya gustado, Y, Espero que, Pronto, Saquen, Música, Juntas, Que saquen un EP, Juntas, Te lo juro, Si sacan un EP, Te juro que yo, Que voy a reaccionar a eso, Yo, Tienen mi apoyo full, JCB y Soul Music, Ah, Que les puedo decir, Les deseo un gran éxito, Y, Que, Hagan los premios, Que, Ah, Ojalá puedan ganar, Lo que, Y pueden romper, Hagan los premios, Y, Que más, Ah, Yo solo te quiero, Yo solo quiero decir, Que, Ah, Familia los amo, Los adoro, Ah, Les quiero decir, Que, Que, Ustedes son los más grandes, De mi carrera, Ah, Y, Pronto venimos con palos, So, Suscríbete, Dale like, Compartan, Y, Muchas gracias, Por estar aquí con nosotros, Amén, Mami, Tú no lo vas a creer, Mami, Ven a averiguar, Con tus propios ojitos, La, La vacina, ¿Qué diablo es eso? Right now, Brand new, Mami, Death Star, Llegó eso, Eso, Me da miedo a mí, Mami, Porfirio, Lo está vendiendo a las 5 pesos, A la gotica, Ahora en la bodega, No importa, Pero aquí tú no me vas a poner a nadie, Eso, Le vas a poner, Ven, Tú estás loco, Pero ven, No inventes conmigo, Mami, Confía en mi confianza, No inventes conmigo, Mira, Mira, Mira acá, A nadie, Tú no vas a poner esa bala, Muevecito, 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 Muevecito,